No nos salimos. Justo ayer no viniste, vimos los penales picados. Estuvimos viendo penales... Ah, vi uno mío. No lo mostraron. ¿Eh? No lo mostraron. Ah, qué bueno. Además, contra Central. Contra Central, sí. Uh, ¿y? Nada. ¿Lo volverías a hacer? No. ¿No lo volverías a hacer? No. Qué bien lo que está diciendo. Mirá vos. ¿Motivo? Vamos a ver si lo podemos buscar. A ver si lo pueden buscar rápido para ubicarnos. Irresponsabilidad. No, ¿en serio? Bueno, señores. Creo que esto en un juicio es como, bueno, tenemos por cerrado el tema. No, no, no. Lo que pasa es que tiene que ver con el momento. Nosotros estábamos 0 a 0, eran 80 minutos, y picar un penal en ese momento no iba. Pensaste más en tu gloria, ¿no? Que la del equipo. No sé si pensé, yo tomé esa decisión. Probablemente, si era otro rival que no era Central, a lo mejor no lo hacía. Entonces, sí, sí, sí fue irresponsable. Si hubiera ido ganando 2 a 0 el equipo, y lo hago y lo erro, no pasa nada. No es como un entrenador. Pero sería más de canchero. Y a lo mejor mi respuesta es, sí, lo volvería a hacer. En esa misma situación, pero en una situación como la que se dio. A ver, yo pienso igual que vos, ayer lo dije, para mí es irresponsable y es egocéntrico. Porque es pensar más en el lucimiento personal. Ahora, lo que no me cierra lo que estás diciendo es, ¿por qué contra otro rival sí? Como que es, contra otro rival podés ser irresponsable. Contra Banfield podés darte el lujo de hacer algo que no harías contra Central. No, es que no tiene que ver, porque al fin de cuentas importa muchísimo el momento y la situación. Siempre, en el fútbol, en la vida, importan las situaciones. Si te tocó una situación, actuás de una forma. Yo hipócrita no soy. Rolfi me conoce bien. Es la realidad. Si vas ganando 3-0 y por ahí lo hacés, canchero, a lo mejor sí. ¿Y por qué se perdona más un penal que venís y le pegás con todo y lo tirás dos metros arriba, que uno que la pica? ¿Por qué el hincha puede perdonar y decir, mirá, le quiso romper el arco y lo tiró dos metros arriba, estamos cero a cero con el clásico? Porque da la impresión de cuando le pegás un penal fuerte, da la impresión de que tu concentración era absoluta, de que querías asegurar un... Y de otra forma, si lo tocas despacito a un costado, da otra impresión. Ahora, si me decís, ¿cuál de las dos es más efectiva? No lo sé. Bruno, Bruno, hay una respuesta. Desde tu condición de entrenador ahora. Ahora, si te pasa algo, como le pasó a Milito con la gata Fernández, es muy difícil parártele a un tipo con la trayectoria, los años que tiene, Gastón Fernández, y decirle, hiciste una burrada, fuiste un irresponsable. Como técnico te la tenés que bancar porque el tipo ya lo había hecho en otras oportunidades. Esto es como, ¿qué le decís al loco Abreu? Que generalmente, por promedio, ha picado más penales que lo que ha pateado fuerte. Esto lo trabajás antes. Es antes. Antes. Sí, sí. Vos tenés que hablar en la semana, en la pretemporada, en la semana, en la comunicación que tenés con el jugador. Decís, bueno, en determinadas situaciones, muchachos, a mí me gusta esto, esto. Ahora, Bruno. Después, si el jugador toma la decisión, bueno. Ahora, hablás de irresponsabilidad. Antes se decía que era un atrevido, un cara duro el que picaba un penal. Si lo haces. Claro. Si yo lo hacía, era un fenómeno. Qué bueno. ¿Me entendés? Pero no lo hice. No lo hice. Fui responsable. O sea, pasás del ídolo al fracaso en un segundo.